Colonia Victoria fue fundada en 1939 con la llegada de inmigrantes ingleses que acompañaron a Adolfo Julio Schwerb de la compañía colonizadora del Alto Paraná y que también fundaron la ciudad del Dorado. El nombre del municipio es en homenaje a la reina Victoria de Inglaterra y fue hogar de muchos inmigrantes de origen paraguayo que cruzaron el río en busca de trabajo y para sentarse definitivamente en esta pujante localidad. Los festejos por el 79 aniversario de Colonia Victoria fueron presididos por el vicegobernador Oscar Herrera Huat y el intendente Hugo Andino acompañados por ministros del gabinete provincial, diputados, intendentes de municipios vecinos, pioneros y público en general. Se colocó una ofrenda floral al pie del santo patrono San Antonio de Padua en memoria de los pioneros fallecidos y luego de la invocación religiosa habló Valdomiro Portillo en representación de los vecinos de Victoria quien destacó el orgullo de ver tanto avance en el pueblo y reflexionó que hay que cuidar lo que se consiguió. Posteriormente habló el intendente Hugo Orlando Andino y luego el vicegobernador Oscar Herrera Huat. En la oportunidad también se entregaron insumos para la fábrica textil de Victoria y se entregaron bolsas de hierba a escuelas de la zona. Más tarde se realizó un desfile cívico militar acompañados por la presencia de numeroso público perteneciente a la comunidad local que acompañó los festejos de Victoria. Yo soy hijo paraguayo, todos mis familiares, mi papá, mi mamá, mi abuelo, tío, todos son paraguayos. Ahora cambió mucho porque nos agarró todo, como te voy a decir, viene el tema del pino y como es una colonia avanzó todo con la planta de pino y prácticamente desde la parte de la cintura, todo eso está quedando atrás. En pleno crecimiento a pesar de la crisis que vivió el país, a nosotros la verdad que en infraestructura ahora muchísimo, esto hay que agradecerle de corazón al gobierno provincial que del primer momento que asumimos esta gestión nos acompañó y nos dieron diferentes obras que realmente resaltan el crecimiento de nuestro pueblo y la necesidad de cada uno de los ciudadanos que hoy estamos habitando en este bendito suelo acá. La verdad que muchos pioneros que realmente vinieron a arraigarse acá a través del Paraná, el famoso río Paraná, que en ese momento era la vía que realmente utilizaban para llegar y asentarse acá en el pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias!